Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí, presentes a todos los medios que nos acompañan. Agradezco a nuestros amigos secretarios Carlos y Mara, y a nuestros amigos de la iniciativa privada, Candidat, mujeres empresarias, Canaco, y también el representante de nuestro amigo Rafael, Secretaría de la Juventud. Muchas gracias por estar aquí, como también, perdón, tengo tu nombre, Diana Moreno. Hola, buen día, Diana Moreno. Hola, hola, a todos los que son parte importante de este festival. Gracias. Es el tercer año, ¿tenía? El tercer año que se lleva a cabo, principalmente, como todos sabemos, fue iniciado por nuestra amiga Mara, cuando yo era presidente de la Cámara de Comercio, da continuidad a nuestro amigo Luis Javier, y ahora lo que está sucediendo, que me parece muy importante, se están uniendo o se abre al resto de las cámaras empresariales, que tienen mucho sentido en estar trabajando de la mano, como es la parte de Canadá, toda la parte de gourmet, de alimentos, gastronomía, como mujeres empresarias que también se suman, lo cual fortalece el desarrollo económico o los festivales que podamos hacer en conjuntos. Y no solo se unen para participar en ello la iniciativa privada, sino que también aquí las cuatro secretarías que estamos presentes, agradecemos al secretario de Cultura, que también se sume con un evento muy importante, y en su momento ahorita lo dará a conocer, junto con Turismo, con Mara, y el secretario Gamaliel, que no nos puede acompañar, pero también viene su representante Armando, en la juventud, que vamos a tener muchas actividades en este primer chodo en conjunto, que se abren las puertas para llevarse a cabo en el conjunto Galván, lo que es parte de la zona militar, es zona militar y la casa de la cultura. Creo que es importante dar a conocer, utilizar los espacios que fueron descartados por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, como la adecuación a la calzada Galván, que quedó muy bella, muy hermosa, para poder ser el disfrute de los ciudadanos con esas banquetas más amplias. Algunos, como lo mismo ha sido ahora con la zona militar, que ya ha sido punto de realización de varios eventos artísticos o deportivos, y creo que ahora conjuntamente con Cultura, utilizando también parte de la esplanada y de las instalaciones de la Casa de la Cultura, los va a generar ahí un ecosistema muy atractivo para que podamos converger cultura, gastronomía, comercio, servicios, turismo y los jóvenes también con diferentes actividades. Pues sin más preámbulo, para continuar con el orden del día y la participación de todos los aquí presentes, cedo la voz a Luis Javier. No sin antes, quiero compartirles que cada uno de nosotros tenemos ciertas prioridades o compromisos a llevar a cabo de la Secretaría de Fomento Ecológico, que nos toca a nosotros dar espacio para los artesanos y los productores. En el caso de los artesanos, vamos a tener palería, fibra digital, pintura, textiles, cerámica, paletería, hasta la batería, en fin. Y en productos colimenses, vamos a tener la miel, el tecuino, dulce, ponches, enchiladas, derivados de limón, de coco, son algunos de los temas, por mencionar algunos de los que tenemos ahí o tendremos dentro del festival, apoyando a nuestros productores polimenses. Muchísimas gracias y le paso los micrófonos a Luis Javier Ziorgia, Presidente de Cámara de Comercio de Polimá. Gracias. Como ya lo sabemos, nos encontramos en una época de cambio, cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos. ¿Qué es lo que nos toca hacer como mexicanos? Pues creemos que se trata de unir esfuerzos, de hacer a un lado las iniciativas personales y empezar a pensar en el bien común. Y eso es precisamente lo que representa Cholópez para la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Polimá. Si bien es un proyecto que nace de la Cámara hace tres años de la Vicepresidencia de Mujeres, cuando en ese entonces la dirigía perfectamente Mara y Líguez, hoy en día lo que queremos hacer es poner a disposición de la sociedad polimense. Y no hay otra mejor forma que hacer equipo, iniciativa privada, gobierno, sociedad civil organizada y mucho mejor se lo hacemos apropiándonos de espacios públicos, que las familias polimenses puedan tener un lugar de recreación y que también puedan convivir sanamente. ¿Y qué mejor? Pues en las fechas decembrinas, muy cerca de Navidad, ese momento de compartir, ese momento que los polimenses siempre salen. Y también el lugar es privilegiado y como ya lo recordaron todas las familias polimenses, ahí hace muchos años era donde se realizaba la Feria de Colima, ahí era el límite poniente de la ciudad. Entonces es muy icónico para nosotros poder ser equipo. Yo aprovecho los micrófonos antes de seguir para agradecer a todos los que están aquí presentes, primero que nada necesitan privada a Camirac, a la Ciudad de Mujeres Empresarias, a gobierno, Valdes, Mara, secretario, muchísimas gracias por un saludo. Porque no sería posible llevar este Cholofés a otro nivel sin el esfuerzo de esas personas talentosas que han creído y que han aportado y que siguen haciendo crecer para que tengamos un megacholo este año 2019 y que podamos cumplir a Navidad. Como Cámara de Comercio estaremos invitando a todos los empresarios formales a que tengan un stand, a que puedan proveer sus productos, sus servicios, que podamos proveer también el turismo a través de Cholofés, además de esta convivencia familiar que antes han mencionado. Habrá vuelo en globo para que podamos ver Colima desde una perspectiva diferente, que puedan las familias y los chiquitines poder subirse al globo y poder tener esta convivencia. Insisto, Cholofés es un gran evento de desarrollo económico, es un gran evento que va a haber gastronomía, tendremos promoción de turismo, tendremos también un evento muy cultural, el tema, insisto, el tema gastronómico es muy importante también para nosotros, esto es un momento de convivir en unas fechas importantes. Entonces, quiero agradecer y quiero, ya para terminar esta intervención de la Cámara de Comercio, quiero presentarles el cartel oficial de Cholofés. que fue la primera convocatoria que tuvimos, la primera rueda de prensa, que fue en el sentido de generar el espacio o la convocatoria para participar a jóvenes en la realización de este cartel, el cual se fue el ganador. Así es, Cholofés. Entonces, estamos en estas, en un evento muy colifón, para las familias de Colima, un evento de recreación, y pues claro, con el emblema de nuestro estado, los choros. Muchísimas gracias a los medios por estar aquí, paso en los micrófonos para... Sigue nuestra secretaria, Mara Inés. Aquí están. Bueno, muchas gracias, sí. ¿Perdón, tres? ¿Está bien? Primero, las mujeres. Gracias, muchas gracias por la invitación, ahora de este lado, participar en este evento. Como bien lo saben, el evento comenzó, es el tercer año consecutivo que se hace el Festival de Cholofés. El objetivo principal del Festival es enaltecer, recuperar y continuar con las tradiciones polimenses. También, por otra parte, darle un espacio importante a los artesanos de Colima para que expongan sus productos y también tengan un beneficio económico de esta exposición de esta expoventa. Y bueno, que ahora se sume la calidad, para nosotros la calidad, la Cámara de Restaurantes es la gastronomía de Colima, lo que estamos viviendo en un ambiente gastronómico en este evento. Y para la Secretaría de Turismo, la gastronomía es uno de los más grandes atractivos que tiene México y que tiene nuestro Estado. Y de esa manera lo fortalecemos el evento. También, por supuesto, la participación de la Cámara de Comercio, que bueno, tiene liderazgo también en este evento porque desde allí nació, desde la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias, que me tocó estar presente. Y ahora, bueno, el Javier también lo suma ya de otra manera. No lo llevo a otro nivel, algo que le reconozco. Y que estamos en equipo también, secretarios, trabajando en conjunto en beneficio de este evento que, bueno, viene a fortalecer también la época decembrina, una actividad muy bonita, una actividad muy llamativa y también en un espacio público tan atractivo como la zona de la Calzada Galván. También me gustaría resaltar, bueno, la participación de Diana Moreno. Quiero que sepa que es una gran amante de los Xoloscuindles en su casa, en convivencia con ella tienes 19 Xoloscuindles rescatados. Y esa labor que hace constantemente y que bueno, a final de cuentas, el Xoloscuindles es la figura emblemática de nuestro Estado, que también replican los artesanos y que ya nos identifica, es parte de nuestras raíces, de nuestra esencia y de todos los vestigios prehispánicos que se encontraron alrededor del Estado, bueno, son de muchos de ellos de Xoloscuindles. Así que esta figura y este perrito pelón mexicano, Xoloscuindle, viene a enaltecernos. Definitivamente vale la pena conservar estas raíces y rescatarlas y levantar la mano para el resto de México, en mi caso como Secretaría de Turismo, llevar este evento no solo que sea estatal, sino llevarlo más allá, regionalizarlo, para que sea también una opción para visitar el Estado de Colima. También quisiera resaltar la participación del Hotel Calino Reyes y también del Impode, que se suma a participar en diferentes actividades deportivas. Y bueno, tenemos un programa muy nutrido, un programa que también de nuestra parte invitamos a los directores municipales de turismo para que se sumen a este evento y traigan diferentes presentaciones de sus municipios. Y sí, no sé en su momento quién va a hablar del programa completo, se los haremos llegar a la prensa, pero bueno, estamos seguros que va a ser un gran atractivo, que ya estamos por vivirlo en unos pocos días. Así que muchas gracias y estamos seguros que va a ser un evento que llegó para quedarse, que le vamos a dar continuidad siempre desde la Cámara de Comercio y en conjunto con todos los demás. Gracias. Bueno, pasamos los micrófonos al secretario de Cultura Cantos Ramírez para que nos sabe un poco de la cereza del pastel de este evento. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a discutir las actividades del gobierno del Estado en términos de regulación y de difusión de la cultura. Quiero agradecer a las diferentes asociaciones y cámaras empresariales que nos permiten hacer equipo con el gobierno del Estado para realizar estos eventos que son del disfrute de la ciudadanía. Muchísimas gracias a la licenciada Rocío, a Felipe, a Luis Javier, a Diana y por supuesto pues una felicitación a nuestros compañeros del gabinete por la convocatoria y la coordinación de este evento. En el caso de la Secretaría de Cultura va a estar gestionando la presentación de Jimena Sariñana el día 20 de diciembre a las 9.30 de la noche en la antigua zona militar. Hay una plaza para unas 7.000 personas más o menos, es una plaza, nosotros ya la conocemos como la plaza cívica y creemos que es un sitio idóneo para llevar a cabo este concierto que esté en el marco de este festival y que bueno, hemos estado explorando cómo serían amigos de logística y creemos que da la comodidad para que los ciudadanos, los colineses que vayan el día 20 de diciembre, 9.30 de la noche, ahí en la zona militar puedan disfrutar del concierto de Jimena Sariñana. Creemos que va a ser una velada muy interesante, un viernes muy interesante porque podrán disfrutar de las actividades que ha programado el Festival de Showfest y luego darse una vuelta al concierto de Jimena Sariñana, ahí en la antigua zona militar y sumarnos de esa manera también por parte de la Secretaría de Cultura a las diversas actividades que el INFO de la Secretaría de la Juventud han realizado ya en ese complejo, pues que es un espacio que el gobernador ha indicado en un esfuerzo de brindarlo al disfrute de la ciudadanía, pues creemos que va a ser muy interesante que se lleve a cabo ahí el concierto de Jimena Sariñana enmarcado en este evento del showfest. Hay un video, entonces existe por ahí lo que vamos a ver. ¿Va a ser acá de este lado? ¿Vamos a ver la luz? Hola amigos, soy Ima, yo soy Jimena Sariñana y mi nombre es el 20 de diciembre para cerrar el año en la antigua zona militar. Les agradeceríamos que hicieran extensiva la invitación a través de sus medios para que nos acompañen a la ciudadanía, a las actividades del showfest y al concierto de Jimena Sariñana. Muchas gracias. Seguimos con el orden de los... Muchas gracias secretario. Seguimos con el orden de... Micrófono, alteramos un poquito el orden del día y nos pasamos aquí a nuestra amiga Rocío. ¿Qué? ¿Hay cámaras? Buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima nos obligaremos de participar y apoyar estas iniciativas, ya que ayudan a fortalecer la economía del Estado, que es nuestro objetivo. Y nosotros como asociación estamos participando en las coventas, con productores y con toda la clase de comercio de artesanías que tenemos con nuestros agremiados. Es muy importante que nos ayuden a hacer excesiva la invitación a toda la ciudadanía para que esté muy letrida la participación de todos en un ambiente festivo cercano a Navidad. Va a haber también eventos navideños. Entonces, ayúdenos a que sea un evento que llegue para quedarse, como han dicho todos en la mesa. Y bueno, estamos muy orgullosos de poder estar participando y apoyando en este evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Rocío. Le damos los micrófonos a nuestro amigo Felipe, presidente de Calidad. Muchas gracias. Que nos hable un poquito de los temas que van a trabajar ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días. Para Canirac también, pues como siempre, todas las actividades gastronómicas donde nos inviten siempre vamos a tener el llamado. Gracias a Canarco, gracias a nuestro presidente Javi, gracias a todo el cuerpo de gobierno que hace este evento posible. Creemos que para nosotros este pueblo restaurantero es una oportunidad para tratar de cerrar con números positivos. Tratar de que la economía de los restauranteros sea un poco más fuerte ante el cierre de año. Para nosotros es medio complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Canirac? Vamos a promover mucho la gastronomía, obviamente, de los restauranteros de este lado. Vamos a promover mucho la cerveza. Vamos a promover mucho el destilado que tenemos muy famoso también por acá. Obviamente haremos muchas dinámicas. Tenemos también la presentación de la vaca. Tenemos la entrega de la vaca. Hay una mancuérnaga que queremos hacer ahí con los bomberos en donde queremos tener una dinámica donde ellos mismos participen y inviten a la población a degustar la vaca, a probarla y a dejar paz para las autoridades para su mismo beneficio. Creemos que es un factor muy importante y creo que tenemos que operar en la camiseta todos. Creo que ya además lo han dicho, muchas gracias. En verdad, nos sentimos muy nuevos en que nos estén invitando a estos eventos. Cuenten siempre con toda la restaurantería del Estado. Estamos para formar en estos eventos. Y gracias por la oportunidad de dejarnos promover lo que mejor sabemos hacer. No creemos que cada vez la gastronomía es más experiencia y eso es que nos estamos fortaleciendo cada vez más. Lo de la vaca, ¿cuándo va a ser? ¿Perdón? Lo de la vaca, ¿cuándo va a ser? La vaca entra el día viernes en la tarde. Hacemos la recepción de la vaca, que es un pequeño ritual ahí que hacemos con la sal y la leña. En el turno, ya con turno, la tradicional velando la vaca, que es una pequeña presentación entre carta maridaje. Habrá explicaciones de qué maría con quién, mientras acompañamos a los panilleros y los bomberos ahí a tener charlas en torno de lo que asamos nosotros y las dinámicas que ellos tienen, ¿no? Y al otro día ya tenemos la entrega de la vaca, que es alrededor de las 2, 3 de la tarde. Yo, en la misma tarde, estaba en su tiempo en crucerse. Y pensamos que alrededor de las 2, 3 de la tarde ya estarán listos para disfrutarla. Y la dinámica misma la van a llevar los bomberos y el proteccionador de la vaca, que es Camilo Cervo. Le cedemos los micrófonos para armarlo, de parte de la Secretaría de la Juventud, para compartir un poquito de actividades y la aportación que hace la Secretaría de la Juventud. Buenos días. Le damos un saludo en nombre del Secretario de la Juventud. Y bueno, en referencia al Showfest, nosotros como Secretaría de la Juventud vamos a... tener diversas actividades, dirigidas a los jóvenes, pero claro que pueden participar a toda la familia. Vamos a llevar algunas exhibiciones de lucha libre, carreras de bicicletas, carrera lenta. En la carrera lenta les anticipamos, ¿verdad?, para que la gente sepa. Aquí gana y me llega el último. Por eso se llama carrera lenta. Tiene mira por equilibrio, ¿verdad? Y bueno, que macan los pies, queda descalificado. Por eso se llama carrera lenta. Es para todas las edades. También vamos a tener unas dinámicas de... bueno, unas actividades de dibujo también. Este es panor de la rotonda. Una competencia de estilo libre de rap, que se trata de improvisar. Vamos a hacer una tómbola con palabras referentes a la cultura, al arte, al showfest y a la navidad, por supuesto, y los chicos que van a tener que improvisar. Esta va a dar un poquito más dificultad y va a ser muy interesante esa competencia. Sobre todo los muchachos que van a participar, pues ahorita los tenemos de manera extrema leyendo. Siempre promovemos el gusto de la lectura porque les decimos que entre más nada más que es su léxico, para que tengan pistas de mejor calidad y poder promover el talento local en función del rap. Debemos aprender Rick Dance, que lleva a través de la activación física, también una alimentación balanceada. Damos muchas recomendaciones porque va a haber varios años gratuitos para otras personas y el día final vamos a tener una exhibición y torneo relámpago. Tenemos participantes de los tres años. Hemos estado rescatando en talleres de Secretaría de la Juventud en otras colonias como Mirador de la Cumbre, Tabachines, etc. Y nos da gusto que los chicos se animen a participar. Primero nos va como pánico y cénico, pero bueno, ya los hemos motivado. Van también las familias. También vamos a tener una competencia, un torneo también igual. Parece todo relato porque es muy importante el tiempo. Una competencia y un torneo de ajedrez. El ajedrez está muy padre. Tiene mucho auge. Incluso tenemos ya bastantes participantes. Nos gusta mucho porque nosotros lo vemos como lo único perfecto del arte e inteligencia. Lo que a veces es muy bueno para comentarlo y es como meter el cerebro al gimnasio. Muy recomendable. Otras habilidades para rescinderme. Tenemos este... vamos a tener la presentación de un mago. un mago estudero que va a estar de manera itinerante en todos los espacios. Desde el Compré por Garbana hasta la Pilarista haciendo un poco de baja callejera interactuando con el público. Y ya va a una fecha sorpresa donde él va a dar un show más especial. Más enfocado se va a hacer en las instalaciones de la Estrada de Cultura. de otras actividades que también le estamos dando mucho empuje. Es lo del... se me fue. Ah, bueno, la carrera de aviones de papel. Esa vamos a tener en donde va a estar la aplicación del plomo aerostático. Y las anticipamos que son hojas que vamos a utilizar para la elaboración de área de los espiones. Estas son hojas recicladas de las distintas secretarías. Y posterior a... bueno, terminando del evento vamos a tener un taller de reciclaje donde queremos apoyar con IMADES. Este va a ser todo en vivo. Para que las personas inclusive de las redes sociales puedan ver cómo es el proceso. Y así también fomentar este tipo de actividades que sirven a la economía períxica bastante al futuro. Y no la vamos a hacer así como un desperdicio. Bueno, y gracias por la asistencia y por la invitación sobre todo. Creo que es la primera vez que nos incluye, ¿verdad? Sí. Un solo pres. 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 Va a estar muy interesante. Muy bien. Muchísimas gracias. Este... Ya nomás para concretar... Digo, ya se tiene un programa. Está por afinarse algunos horarios y algunas actividades. hoy mismo se las pasamos a conocer para que las puedan publicar con muchas de ellas hay otras actividades como aquí nuestra amiga Mara va, bueno, así lo puedo decir que el 19-19 inicia la sede de inauguración, será a las 6 a las 18 horas en la esplanada del fondo de cultura económica en la casa de la cultura y de ahí va a haber un recorrido por todo el festival para conocer todas las áreas y por ahí Mara inicia también con ese recorrido con el arte Colimote la representación que es una tradición gastronómica y que bien vale la pena que toda la gente de Colima la conozca así es, entonces vamos a tener no solo la presentación de Jimena Sariñana que es el principal, el artista principal pero también nos va a acompañar la orquesta colorado naranjo grupos de rock en fin, va a haber para todos los géneros y gustos del evento así es, es gratuito para todos ustedes entonces en su momento les pasamos ya todas las actividades con cada uno de sus horarios para hacer cada uno de ellos lo que recuerden es empieza el jueves 19 a las 18 horas luego el mismo el viernes 20 que es el concierto de Jimena seguimos el sábado que es donde ya nos vamos a degustar la vaca y continuamos para cerrar el domingo 22 de diciembre ¿no? ¿no hablamos de perritos o no? sí, sí, sí también está ahí parte de eso hay una carrera también de perritos una carrera de mascotas pero en fin está muy amplio el programa si se los leo pues vamos a durar unos 20 minutos por aquí pero aquí estamos a sus órdenes para darlos a conocer y abrimos los micrófonos para preguntas los horarios de que van a estar y por otro lado va a haber algún tipo de operativo de vialidad por la gente que tenga que caminar o algo afuera en la calle sí, así es estamos combinando muy de la mano con el municipio de Colima y con vialidad el cual no se va a cerrar el cruce de la vialidad de Calzada Galván pero sí va a haber personal de vialidad para el cruce por ahí sea a baja velocidad y pueda convivir con las personas que estén cruzando del complejo del Casa de la Cultura al complejo de la zona militar de Calván y los horarios van a empezar con el jueves como les comentamos viernes a las 14 a las 16 horas van a empezar y el sábado 21 desde las 13 horas va a haber inicio de actividades como el domingo desde las 8 horas por la carrera de los queridos en la carrera canina y el último es a las 23 horas el cierre domingo 22 de diciembre del festival ¿alguien más? ¿alguien más? gracias lo explicamos ya bien en resumen el asociado en coordinación la iniciativa privada de las diferentes cámaras y junto con todo el respaldo apoyo y coordinación del sector gobierno a través de estas cuatro secretarías muchísimas gracias y ahí los esperamos gracias gracias